Bueno chicos, otra página, digo otra página, otra bicicleta, estoy ya liado, bueno venga Estamos con una Norco Ranges C3, eh Víctor, joder que bicha, que bicha raca Esta vez ha venido en 29, que también está disponible, 29 pulgadas o 27 y medio Y esta en concreto es para uno de nuestro grupo, para Jorge Fleis, Fleis Macher Y nada, pues ya ha llegado aquí su bicicleta, y bueno, pues como la mía, igual que la mía Lo que pasa es que yo la llevo en 27 y medio, la entrega con la 29 Que bonita es, eh Pues esta es la versión de 29, que viene con el cuadro de carbono, que es la C3 Carbono, cuadro triángulo delantero carbono, tirante carbono También de carbono, ojo, en la parte de arriba es de carbono, en la parte de abajo es de aluminio Bueno, se ve la soldadura ahí, eso lo confiesa Y bueno, luego pues esta en concreto monta suspensiones de UVO, con el topaz atrás, con el bloqueo Que también se puede activar para las subidas más duras Sistema de rebote, compresión, pues como todos los buenos amortiguadores Y en la parte delantera, pues lleva de UVO también, con el modelo Diamond La marca de UVO que es, bueno, prestigioso Diamond, Crazy Diamond, eh, como una canción de Pink Floyd, eh Esta es la marca que lleva Cedric Gracia, el archiconocido piloto experimentado Y bueno, y habla maravillas de ella Pues este año, los chicos de Norco, de la marca canadiense, pues han apostado por suspensiones de UVO Y bueno, este modelo, eh, que detalles, eh, fíjate todo el cuadro, que terminación, que tornillería, eh, joder, nada que ver, eh Esto es ingeniería, esto es como un reloj por dentro O sea, un reloj suizo por dentro Que bien hecho está, estos canadienses, eh, como piensan, eh Y luego pues también con la transmisión Que estaba más de moda, que más estamos hablando en los tutoriales ahora 12 velocidades, eh 12 velocidades El SRAM GX, de 10 más pequeño y 50 más grande Joder, que detalle, que detalle, que bien hecha está, eh Sistema Boost, también atrás Sistema Boost de 148 atrás y 110 adelante Cubiertas Maxis, o sea, va a equipar Y tuberizables, eh Además has visto las tuberizables y no han perdido ni gota, eh Joder, que pasada Aquí están, siguen con sus 2.5 de presión Y bueno, con Exo Protection, las Tuelers Ready, de las Minion de Maxis Y bueno A ver qué bonita es Detalles como la tija telescópica De 150 milímetros Porque esta es en talla L además, porque el chopo, el chavalín es un chopillo Pues bien, bien, bien Y adelante pues lleva manillar de 800 Que bueno, tú si quieres puedes cortar y dejarlo en 78 o 76 A tu gusto Pero ya te viene con manillar Pero una vez que lo cortas ya no lo puedes pegar, eh Puedes cortar, pero no añadir Y luego pues el grosor, un 35 Que también pues están montando ahora todas las marcas Este grosor de 35 Que es mucho más rígido Y más estable también Y también viene con este guardabarrillo Sí, de OVO Lo que traen es acoplado un guardabarros de la marca Que pues siempre va a quedar mejor acoplado Uno que venda de serie con la misma arabilla Y bueno Y el precio justo, eh Yo creo que por lo menos yo le echaría unos 6.000 pavos No sé, por lo menos No sé, porque me lo sé ya de memoria todo el catálogo Son 4.270 euros Joder, no puede ser ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! 29 pulgadas Cuadro de carbono De VO ¡Guay! ¡Ire él! Pero ¡Uf! Una máquina perfecta A un precio Perfecto Super asequible Y de alta calidad En Riojas por bicicletas ¡Confía en tus máquinas! ¡Eh! ¡Gradán! ¡Aquí estamos! ¡Eh! Las vamos a recibir poco a poco Un saludo Confía en tus máquinas No dejes que el mundo de marcha atrás No dejes que el mundo de marcha te No dejes que el mundo de marcha atrás Conzme de la помощza El «Practique» No dejes que el mundo de marcha atrás No dejes que el mundo de marcha atrás No dejes que el mundo de marcha atrás Lo que puede hacer El cable del mundo de marcha